Su DJ, Hugo de Colombia, el polipacético para Europa y el mundo. Ve la nena, el tamarindo mi negra, ve la nena el tamarindo y no te olvides, y no te olvides de mi boca. Ve la nena, el tamarindo mi negra, chupan en el tamarindo y verán que cosas sabrosas. Ve la nena, el tamarindo mi negra, no te olvides de probarlo, porque te llevarán la gloria. Ve la nena, el tamarindo mi negra. Su DJ, Hugo de Colombia, el polipacético para Europa y el mundo. Su DJ, Hugo de Colombia, el polipacético para Europa y el mundo. Ve la nena, el tamarindo mi negra, su DJ, Hugo de Colombia, el polipacético para Europa y el mundo. Ve la nena, el tamarindo mi negra. Ve la nena, el tamarindo mi negra, ve la nena el tamarindo mi negra, Te lo digo, cosa buena Ve la nena, el tamarindo, mi negra Su DJ, Hugo de Colombia El polifacético para Europa y el mundo Es tan dulce que me pone a gozar de muchas cosas Ve la nena, el tamarindo No te olvides de mi boca Pues yo sigo vacilando con lo dulce de tu boca Ve la nena, el tamarindo, mi negra Ve la nena, el tamarindo Y no te olvides, y no te olvides de mi boca Ve la nena, el tamarindo, mi negra Chupan en el tamarindo y verán que cosas sabrosas Ve la nena, el tamarindo, mi negra No te olvides de probarlo Porque te llevarán la gloria Ve la nena, el tamarindo, mi negra Su DJ, Hugo de Colombia El polifacético para Europa y el mundo Y no te olvides, y no te olvides, y no te olvides de mi boca Ve la nena, el tamarindo, mi negra Ve la nena, el tamarindo, mi negra Pela negra, el tamarito mi negra Pela negra, el tamarito mi negra Ahora que vengo de frente Te lo digo cosa buena Pela negra, el tamarito mi negra